¿Tiene fuego? ¿Qué le ocurre? ¿Está nervioso? Dime, ¿cuánto ganas al día? Mucho. ¿Lo haces por dinero? ¿Lo haces por dinero? ¿Está aquí en visita privada o por un asunto oficial? Piense lo que quiera. Olvida que yo también fui policía, sé lo ambicioso que sea de ser. No me interesan los ascensos. Solo quiero ser rico. ¿Podrás encontrarlas? No lo sé. Estarán por vía Benetton. Una era rubia y la otra morena. Deme tiempo y le juro que se los devolveré. Apaga la televisión. Me impide pensar. ¡No me interesa! ¡No! 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 Te cuidas muy bien ¿Soy un hombre rico? Lo sé Mister